y muy buenas noches estimados compañeros vamos a empezar a vamos a empezar a calentar motores en lo que los demás compañeros se se adhieren a la transmisión y de conformidad con el reglamento de un perdón con el calendario de evaluaciones de los primeros exámenes parciales tienen el último examen ustedes la el día de mañana verdad el día de mañana entonces como consecuencia pues hoy corresponde impartir clases la docencia y para no atrasarnos más pues tenemos que seguir avanzando ¿verdad? licenciado buenas noches buenas noches fíjese que nosotros el último parcial lo tenemos el jueves ah ustedes son bueno pero o sea pero tienen mañana y el jueves ah bueno perfecto muchas gracias civil y penal sí perdón es que yo estaba pensando ya solo en el en el último examen pero igual este aquí es decisión yo les decía la semana pasada verdad si hubieran solo 15 estudiantes 10 estudiantes como fue el caso de la semana pasada pues no íbamos a impartir clases siendo el caso de que pues el día de mañana y el día jueves tienen exámenes pues si tenemos que recibir nuestras clases de lógica jurídica lunes y viernes entonces sólo quería referirme a ciertas situaciones no propiamente del 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 examen que aunque también me voy a referir ¿verdad? empezando por lo siguiente a partir del día de hoy tienen ya el primer día hábil el cual se los de los tres días hábiles que tienen para pedir solicitud de derecho de examen perdón extraordinario o extemporáneo y hasta el día miércoles pueden enviar su solicitud para quienes por motivos de fuerza mayor tanto familiares como de de trabajo pues no pudieron realizar su examen pues lo van a poder realizar eh toda vez de que tienen pues derecho al mismo solo tienen que enviar un correo electrónico a mi correo ¿verdad? eh adjuntando la justificación y listo ¿verdad? yo voy a estarme comunicando con ustedes por esa vía para que entonces eh procedamos a calendarizar eh su examen extemporáneo ¿verdad? asimismo eh según el reglamento también de evaluación eh tenemos los docentes quince días para eh quince días calendario para eh publicarles resultados de los exámenes parciales eh con consecuencia entonces eh eh ahorita les pongo el la dirección de correo electrónico ahí va ya el correo electrónico la dirección para que ustedes puedan enviar eh eh sus solicitos y a este mismo correo también van a enviar su solicitud de revisión de examen en el caso de que ustedes consideren eh que a veces a uno si le pasa ¿verdad? a ustedes siendo un estudiante eh uno cree tener o sea estar seguro que era un punteo y al final se publicó otro y entonces también es un derecho de ustedes eh la revisión de examen esta revisión también hay tres días hábiles eh cuando se publican los resultados de los quince días calendario que tenemos entonces eh ustedes eh van a poder eh solicitar eh su eh revisión de examen pero también me quiero referir a a otra cosa que que está sucediendo eh muy recurrente eh durante eh este semestre eh como eh pues hubo un impase eh vean eh la toma de la de las instalaciones de la universidad eh pues se respeta eh así se admiran y se aplaude la la actitud de los estudiantes valerosos ¿verdad? pero eh no todo es eh es así ¿verdad? es decir también nos ha afectado a todos a toda la comunidad universitaria y eh pues eh el asunto es de que pues la universidad ha tenido que implementar eh plataformas desde afuera eh con las limitaciones de todo ¿verdad? El hecho por ejemplo que sigamos todavía en la virtualidad y que desde nuestros hogares los docentes o desde nuestras oficinas desde nuestros equipos con nuestra señal pues es parte de ese sacrificio que se está haciendo en el caso de ustedes pues también ¿verdad? Buenas noches Stuart. Y entonces ¿por qué hago todo este antecedente? Porque entonces la eh la universidad y la facultad pues eh con todas las limitaciones que se tienen hay que considerar que somos estados la universidad estatal y no funciona como una universidad privada la universidad privada están pagando inmediatamente les lanzan aquellas plataformas de última generación y tecnología que Dios me guarde uno se queda asustado pero es porque hay plata de por medio acá es la universidad del pueblo y y a lo sumo alcanza pues para pagar la nómina ¿verdad? Eh es una realidad es una situación real de la que no podemos escapar como universidad estatal ¿verdad? Pero entonces eh de esa cuenta es de que hasta ahorita eh eh hasta ahorita este pues se lograron habilitar las actas de exámenes de retrasada del año pasado desde el primero como el segundo semestre y pues ya están cargadas también las actas de los exámenes de primera retrasada faltan de segunda retrasada a eso me quiero referir porque tal vez ustedes han de estar pasando por esa situación o van a llegar a pasar por esa situación me explico eh ustedes eh si no ganan el curso en semestre normal pues obviamente tienen derecho a sus dos exámenes de retrasada eh y en el caso de que pues se lleven todavía cursos a te arrastrando de semestres anteriores que son prerequisitos para el quinto semestre pues también solo van a congelar nota y van a someterse a los exámenes de retrasadas por favor compañeros revisen bien todo lo de relativo al pago y a la asignación de las secciones quiero dejar muy en claro desde ya por favor para que el próximo semestre no me estén eh 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 no estén digamos como de alguna forma va protestando o reclamando porque los docentes lamentablemente no tenemos acceso al sistema a nosotros nos aparece cargado en el portal de notas de docentes ¿verdad? Así como también ustedes tienen ahí una subplataforma para para ver sus cursos entonces el asunto eh compañeros es de que he recibido pues correos tanto de del del año pasado como del semestre pasado en donde pues los compañeros se han manifestado que no aparecen sus nombres en los listados les quiero dejar muy en claro que lamentablemente los docentes no no tenemos acceso a incluir a alguien o sacarlo o en fin ¿verdad? Pues tienen que tener ustedes mucho cuidado con eso y estar atentos de poder hacer su asignación y su pago de su derecho de examen de retrasada con anticipación y no estar haciéndolo el último día o el día del examen porque por eso después el sistema o la plataforma no los carga y si es cierto que se examinaron con con x docente en este caso conmigo porque está el derecho de cualquier otra sección pueden sacar el examen en retrasada el curso perdón con x licenciado en x sección pero si no están atentos para el pago y la asignación eso se vuelve un problema porque después piensan que uno es el que tiene que resolver la situación y no es así ¿verdad? Lo digo y lo hablo como recomendación por favor para que no vayan a tener ustedes ¿verdad? muchas gracias estuardo ahí por el por el comentario si hay de todo ¿verdad compañeros? miren el que es perico yo siempre digo eso el comentario ya el compañero lo está poniendo ahí ¿verdad? miren el que es perico es verde mire yo tengo un profesorado de enseñanza media en una universidad me reservo el nombre obviamente por lo que voy a comentar pero yo estaba sacando la carrera de derecho al mismo tiempo y estudiando este profesorado en esta universidad plan fin de semana y entre semana pues estudiaba en la facultad yo todavía estudié en el plan cuando los cursos se ganaban con 51 puntos imagínense ustedes ¿verdad? ahora pues se ganan con 60 a 61 me parece pero yo estudié en ese sistema de 51 así estaba considerado desde hace un montón de tiempo teníamos un dicho en nuestra generación en las aulas universitarias de san carlos en derecho que los cursos se ganan con se ganaban con 51 y 52 era vanidad ¿verdad? ahí los muchachos molestando pero era el caso era el caso ahora el 61 es vanidad así es pero es el caso que en esta universidad privada ustedes en su profesorado mi nota más baja fue de 75 puntos y de ahí de 80 85 90 hasta 100 tengo ¿verdad? entonces tampoco pues pues es una fase ahí profesional más de sacar un profesorado en esa media pero san carlos siempre se ha caracterizado por esto ser duro pero pero bueno así las cosas ¿verdad? y ni modo el que tiene la plata pues se va a la marroquín o la landívar mariano galvez y ahora cuántas universidades impartiendo derecho con como les digo plataformas de última tecnología ¿verdad? bueno compañeros vamos a iniciar si ustedes me lo permiten ¿verdad? vamos a iniciar con el curso con la segunda unidad ¿verdad? la segunda unidad de de nuestro curso ¿verdad? disculpen solo que me había comido ahí una 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 letra ya lo lo corregí ustedes a ustedes les llega compañeros las diapositivas editables para que lo hagan hay una que hacer una corrección también hay más adelante yo les voy a decir con relación al número de un artículo ¿verdad? entonces nos corresponde la unidad número dos principios lógicos supremos aplicados al derecho esto siempre siguiendo el programa respectivo del curso y para el efecto pues seguimos estudiando al profesor abogado y notario Carlos Augusto Velázquez Rodríguez ¿verdad? él va a ser el autor que nos permite el día de hoy tener la biografía y el resumen respectivo con relación a este punto ¿verdad? ya saben que en cualquier momento ustedes pueden interrumpir y preguntar con relación si algo no quedara bien claro ¿verdad? entonces el principio lógico jurídico de identidad y vamos a ir viendo cada uno de estos principios que son importantes para como les decía yo el desarrollo en sí de la lógica estos principios son considerados como principios supremos y son fundamentos y son fundamentales y más profundos inclusive que la misma lógica dice el autor pero también la ginesiología ¿verdad? está considerado este tipo de principios inspirados en la ginesiología y también estudiados por ella y esta es la teoría del conocimiento vean qué importante ¿verdad? o sea lo que estudia la ginesiología es el puro conocimiento el conocimiento en este caso del ser humano todo lo que ha sido capaz de construir a lo largo de todos estos miles de años en que se ha constituido como sociedad es más se trata de principios ontológicos ¿verdad? o sea no sólo ginesiológicos sino considerando la antología como o también llamada metafísica de para por muchos científicos y filósofos ¿verdad? que es digamos la antología general que es una rama de la filosofía que estudia lo que hay así como las relaciones entre gentes o la relación entre un acto y sus participantes por esa razón es que es importante empezar a conocer estos principios y cómo son aplicados ¿verdad? desde la filosofía como son aplicados al derecho que siguiendo los preceptos de la dialéctica materialista se aplican de igual manera al conocimiento ya hemos hablado aquí hemos profundizado con relación a la dialéctica cuando se habla de principios lógicos supremos se entiende y se trata de conocimientos tan evidentes que no pueden discutirse y que tampoco necesitan ser demostrados por medio de ellos se fundamenta toda la actividad lógica aunque son extraídos de la realidad concreta es decir son elementos de ellos por lo que han sido considerados como verdaderas leyes del pensamiento ¿verdad? es decir hay gente que se puso a analizar el pensamiento del desenvolvimiento de las sociedades del ser humano en la convivencia imagínense cuántos años han sucedido y han pasado la humanidad las culturas o sea sólo para hablar de la cultura general han pasado los fenicios han pasado los romanos han pasado los griegos han pasado los o sea todo este tipo de culturas ¿no? y entonces ha habido gente que se ha puesto a estudiar el pensamiento y han dejado pues ese legado de las diferentes tesis ¿verdad? en los diferentes libros y estamentos de el conocimiento humano cuando se habla de principios lógicos supremos se entiende que se trata de conocimientos tan evidentes que no pueden discutirse que tampoco necesitan ser demostrados y de esa cuenta tenemos el primer principio de ellos que es el de identidad ¿a qué nos referimos cuando hablamos de principio de identidad? todo lo que existe sólo se puede todo puede ser idéntico a sí mismo es decir nos vemos a un espejo y nos vemos nosotros cronemos ¿verdad? somos idénticos ¿verdad? es el mundo es en el mundo no existen dos cosas perfectas e iguales dice el autor se dice lo que el mismo del mundo de las ideas no hay dos conceptos iguales ¿verdad? al hablar y referirse porque eso es lo que nos interesa del pensamiento de la cosmovisión de la mente como es que se perciben las definiciones de los conceptos recuerden que aquí estamos frente y vamos a escuchar y vamos a estudiar más adelante por ejemplo la famosa teoría de la definición de los conceptos ¿cómo aprender a definir conceptos? se dice lo que del mismo de las ideas perdón las cosas tienen algo que las identifica y que las diferencia además del resto que sea iguales ¿verdad? a menos de que sean cosas o animales en este caso clonados pues ¿verdad? pero acá estamos frente a ideas o pensamientos del ser humano es algo que permite reconocerlas en nuestro pensamiento esa idea se expresa con la fórmula y aquí siempre también vamos a encontrar la elaboración de fórmulas que nos van a ayudar a despejar estos pensamientos pero se dice que a es igual a ¿verdad? pensando en un concepto a igual a aunque parezca algo obvio sirve para fines lógicos indica que cuando un juicio afirma que es a es igual a ese juicio es necesariamente verdadero para comprenderlo mejor sustituyamos cada la primera por un concepto dado y la segunda por su definición veamos a qué se refiere dice el aula un estudiante persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza la definición del concepto estudiante según la real academia de la lengua española consultada en el año 2022 dice que es una persona ser humano que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza es decir a es igual a el estudiante persona que estudia cursos en un establecimiento como puede verse ambas representaciones de a concepto y definición son idénticas de manera que pueden intercambiarse todo estudiante es una persona que cursa así como toda persona que cursa es un estudiante la fórmula igual a indica que dos expresiones pueden referirse a una misma realidad cuando sus características son similares o idénticas tenemos dos expresiones que aunque expresadas de forma diferente remiten a una misma identidad que va a ser entonces el estudiante este principio es la base de todo desarrollo lógico el pensamiento de alguna manera congela la realidad para conocer su esencia esta es la que se expresa en este principio toda realidad solo puede ser idéntica a sí misma en el momento en que se le piensa lo que existe aunque en constante cambio tiene algo que lo identifica a la vez lo diferencia de los demás es algo en su esencia y por lo tanto existe la necesaria diferenciación con cualquier otra realidad dice el autor como sabemos cada concepto requiere una definición que precisa su significado y posibilita su comprensión porque de otra manera para qué nos serviría esto es precisamente para comprender el significado de ese concepto en tanto que operación lógica la definición establece una autología y que es una autología en lógica proposicional una autología es una fórmula bien formada que resulta verdadera para cualquier interpretación es decir para cualquier asignación de valores de verdad que se haga a sus fórmulas atómicas en conclusión va a ser verdadera es decir un enunciado o un juicio en el cual el predicado indica lo mismo que el sujeto como así aquí es donde se empieza a completar un poco el asunto el ejemplo de autología sería el perro es perro miren el ejemplo tan vago yo no puedo decir el perro es perro o la mesa es mesa o el carro es carro o el código es código o el derecho es el derecho no estoy diciendo nada en cambio aplicando la teoría de la definición podríamos cambiar la oración tautológica anterior por otra igualmente tautológica pero con mayor sentido el perro es un cánido doméstico y acá me explico el cánido está tomado científicamente al nombre de la especie animal que pertenece en los perros a la cual están denominados los carnívoros los animales de cuatro patas carnívoros en estos incluyen todos los felinos los leones los tigres los los lobos por ejemplo todas estas van a ser cánidos y entonces es doméstico entonces el ejemplo tautológico es el perro es un cánido doméstico tiene más sentido la definición en este caso gramaticalmente el predicado indica algo diferente a lo expresado por el sujeto sin embargo en términos lógicos indica lo mismo pudo que todo que puede todo perro es un cánido doméstico a la vez que todo cánido doméstico es siempre un perro pero o sea como le demos vuelta la definición pues siempre vamos a ir al mismo lugar es decir lo expresado en el sujeto es idéntico a lo señalado en el predicado y esa es la clave para poder entender esta definición en el ejemplo nos sirve para explicar el principio lógico de identidad todo juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero y lo tiene que ser si lo explicamos en el terreno de la definición se puede afirmar que que una definición es válida sólo en una medida en que el predicado sea idéntico al sujeto y esa va a ser la clave para retomar el ejemplo de la definición anterior el perro es un cánido doméstico y acá pues obviamente nos estamos refiriendo cuando hablamos de doméstico a los perritos que tenemos en casa que siempre solemos tener uno o dos y ahí quienes son amantes tienen muchos más y ese es el ejemplo al que se está refiriendo será válida si en el universo de cánidos domésticos de perritos o de perros en el argot o en el lenguaje popular guatemalteco nos referimos a veces como el chucho a ustedes chucho es una expresión bastante popular tradicional pero cánido domésticos para hablar con propiedad científicamente está integrado por todo por todos perdón y sólo los perros y viceversa es lo que les estoy diciendo pero acá ya tenemos bien delimitado verdad esa definición de cánidos domésticos en otros términos si hubiera un cánido doméstico que no es perro esa definición cara sería de validez lógica porque no puede ser por ejemplo un león doméstico verdad ustedes no puede ser un tigre doméstico un lobo mucho menos doméstico verdad eso es imposible y hay hay ejemplos hay muchos videos muchos tutoriales inclusive de los famosos aquellos eh eh domesticadores de animales que han hasta perecido han muerto en manos o en garras de perdón en las garras o en las manos de los de los felinos estos verdad que no que son cánidos pero que no pertenecen a la familia de domésticos verdad lamentable en el terreno del derecho se puede aplicar este principio indicando que todo objeto de conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo de igual manera tomando las palabras de padilla y a queche nuestro gran profesor héctor a queche juárez que en paz descanse decían que la norma jurídica que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesaria válido es decir es válido si está prohibido en la ley pero también es válido si no está prohibido en la ley verdad es un principio el famoso principio de no hay un crimen muy a pena sin la ley el artículo uno del código penal verdad y también es aplicado al código penal verdad en el sentido de que no hay delito ni pena sin ley anterior es una forma de aplicación verdad entonces esto está debidamente consignado en la obra de estos dos juristas guatemaltecos publicado en el año 1982 en su obra de introducción a la lógica jurídica en la página de decisión con el respeto del derecho a autor verdad ustedes el derecho se admite a priori la entidad la identidad entre estas dos parejas de conceptos por ejemplo jurídicamente permitido no jurídicamente prohibido verdad ahí está más claro ahora si jurídicamente está prohibido no jurídicamente prohibido verdad pareciera ser un juego ahí pero al final es lo mismo jurídicamente prohibido no jurídicamente permitido o sea una lo permite si no está en ley y la otra lo permite si está en ley pero perdón si está en ley no está permitido verdad al hablar de derecho penal verdad ustedes y por supuesto y así cualquier materia de derecho verdad que hay vaya si no hace falta legislar en nuestro país con relación a un montón de situaciones el día de hoy por ejemplo se presentaban en el congreso de la república una iniciativa por parte de una diputada precisamente una ley que pretende algo así como que pretende prevenir verdad la violencia contra la mujer algo así el acoso sexual algo por ahí leí leía yo verdad y es algo que muy recurrentemente pasa y ahora en redes en videos en instagram y todo se puede ver por ejemplo en shell había un fin de semana subieron un vídeo donde hay un hombre que precisamente acosa sexualmente a una mujer que va sobre una acera y hay un otro individuo verdad que está parqueado en una camioneta doble cabina y al percatarse lo que se hace se baja y entonces prácticamente salva a la femenina a la señorita que está haciendo acosada y el otro pues lo intimida y toda la cosa y solo se ve en la cámara que lo desaparecen de la vista verdad no sé si el señor que bajó del pick up verdad iba armado y le sacó el arma pues pues pero se da esa situación verdad hablando precisamente de todo esto los autores citados aclaran que en este como todos los principios lógicos constituyen una abstracción cuando enuncian el principio de identidad definido como toda realidad es idéntica a sí misma necesariamente se debe pensar en dicha realidad ubicada en el momento espacio y sin sustancia precisa es decir la abstracción la tenemos que sacar de la mente y aplicado a la realidad concreta como lo que les estoy explicando de este ejemplo de si esta ley verdad porque hasta el momento hay acoso hay acoso laboral hay acoso sexual hay acoso pero en el ámbito del trabajo pero también en la ley de femicidio verdad pero esta ley creo yo que si vendría a servir mucho para la prevención precisamente de este verdad es decir aplicar el principio dialéctico del cambio incesante se comprende que toda realidad cambia incesantemente por ello el principio de identidad es valedero solo para el momento y las circunstancias en la que esté siendo enunciado ha hecho circunstancias actos que están sucediendo precisamente en el momento es una de las características de este principio toda autodefinición concreta de un objeto consigo mismo es siempre limitada relativa y transitoria porque representa al objeto en el momento sin el trance de existir en una forma y estar llegando a existir en forma diversa y estar llegando a existir en forma diversa Aqueche y Padilla en la introducción a la lógica jurídica precisamente en el año de mil novecientos ochenta y dos página diecisiete por ellos sólo será cierto el principio de identidad si se hace abstracción del movimiento y se considera la norma en un tiempo y espacio preciso. Si cambia alguna de las circunstancias, cualquier elemento habrá cambiado y hará falso el principio enunciado para la circunstancia anterior. Es decir, una norma que permite lo que no está prohibido será necesariamente válida siempre y cuando se le considere en tanto que abstracción. Y termina este punto de este principio con el principio constitucional que viene a definir el ejemplo de este principio que es el artículo 5 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Porque imagínense ustedes el mundo abstracto, ¿verdad? La mente abstracta es tan divagante como para poder estar regulando toda la conducta humana. Y hay situaciones día a día y cambiantes, y esto lo otro, y entonces sería casi que imposible poder regular todo esto. Entonces, por eso la Constitución tenía que establecer a través de este principio, ¿verdad? Que inderecho, ¿verdad? Tiene el derecho de hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Entonces, este sería en sí el principio de identidad, ¿verdad? Muy bien. Permítanme para continuar con el punto, permítanme un segundito, disculpen. Gracias. Mil disculpas. Ya estoy por acá. de regreso. Entonces, con relación, vamos a ver, dice Francisca Lique, estaríamos aplicando toda la filosofía, pero usando las leyes como el principio de no contracción. Sería, por ejemplo, que una norma no contradiga a otra. ¿Es correcto? Es correcto. Así es. ¿Verdad? No puede contradecirse, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, el principio básico, y es lo que vamos a ver ahora, la no contradicción, que va ligado precisamente al primer principio de identidad, ¿verdad? Y es lo que nuestro autor nos señala a continuación. Este principio es derivado del anterior, ¿verdad? Identidad y de no contradicción. señala que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Cómo así? Y ser o no ser. La famosa obra de Hamlet, ¿va usted? Estudir o no obtuvir. O sea, no puede ser eso. No, no existe. Y en derecho, menos. ¿Verdad? En virtud de que el derecho lo que regula es la conducta humana. No se puede, ¿verdad? El principio se expresa en la fórmula siguiente. A no es igual a, ¿verdad? Así de sencillo. Todo lo contrario de lo anterior. Un conocimiento verdadero no puede, al haber, ser falso. Desde la filosofía y luego vamos a ir a la aplicación del derecho. Si es cierto que la tierra gira alrededor del sol, no puede ser también cierto que la tierra no gire en torno a su gasto, ¿verdad? Entonces, está explicado de diferentes formas, lo plantea él, inclusive a través de la astrología, ¿verdad? Culpable de un médico culpable es correcto y medio culpable no existe lo medio culpable, ¿verdad? Porque lo que sucede es que para eso existen las figuras de autor cómplice, recuérdense, ¿verdad? Pero no existe esa figura de medio culpable. Eso está como cuando, no se puede decir, está medio embarazada la señorita, ¿va? La mujer, ¿está embarazada o no está embarazada? Pero no puede estar medio embarazada. Pero eso no existe, ¿verdad? Un conocimiento verdadero no puede ser a la vez falso. Ahora veamos cómo se aplica a lo anterior pensamiento. Imaginemos dos juicios. Si uno de ellos se afirma algo y el otro se niega a lo mismo. Y, necesariamente, uno de los dos es verdadero y el otro es falso. Veamos este ejemplo en donde cada juicio queda nombrado como A y como B respectivamente. A, los estudiantes de agronomía son universitarios. B, los estudiantes de agronomía no son universitarios. Bueno, son o no son universitarios. Si A es verdadero, necesariamente B es falso. Si A es falso y B es verdadero, no pueden ser ambos verdaderos o a la vez ser falsos, ¿verdad? Entonces, este es precisamente el principio de no contradicción. Este principio ley se complementa con el de la identidad en el sentido de que si algo es idéntico en sí mismo, no puede a la vez ser diferente en el derecho. Este principio tiene implicaciones múltiples. Por ejemplo, en los siguientes juicios. Juan es culpable. Juan no es culpable. ¿Verdad? Si A es verdadero, B tiene que ser falso. Si A es falso, necesariamente B es verdadero. Juan puede ser culpable y no culpable a la vez. Podrá ser culpable en otro caso y no culpable de otro, pero no puede ser ambos en el mismo caso, a menos que esté procesado por casos diferentes, pero recuérdense que el principio no viese id y biden, ¿verdad? Porque nadie puede ser juzgado por el mismo delito, ¿verdad? Pero está en el caso hablando del derecho penal, ¿verdad? Pero acá es, y por eso también la regla general de la culpabilidad en el sentido de que es culpable, simplemente lo es penalmente y el que lo es penalmente es civilmente. Podrá ser culpable de un caso y no culpable de otro, pero no pueden ser ambos en el mismo caso. Cuando se elabora una argumentación es indispensable tomar en cuenta este principio, puesto que el argumento no debe de afirmar a la vez negar lo mismo. El caso en particular del derecho es muy útil, una norma puede prohibir y a la vez permitir una acción. Si existen dos normas y una permite y la otra prohibir una acción, una de las dos tiene que ser válida, pero no puede ser, ¿verdad? Una verdadera y una válida, ¿verdad? Para la lógica jurídica, este principio se refiere al contenido de dos juicios. El sujeto de contradicción lógica indica que cuando un cuerpo de conocimientos de los cuales el juicio A resulta verdadero, cualquier juicio que contradiga A será necesariamente falso. Es decir, no puede ser verdadero a la vez y a la misma circunstancia el juicio A y el juicio que no lo contradiga. Estamos frente a la verdad y lo contrario pues sería la mentira. O es falso o es verdadero. El ejemplo. A, igual, todo humano es mortal. No A, ningún humano es mortal. Si A es verdadero, necesariamente no A es falso, ¿verdad? Y aquí tiene sentido, ¿verdad? Porque obviamente todos humanos, todos somos mortales y algún día vamos a morir. Bueno, pero ni Matosalema ustedes, ¿verdad? Todos vamos a morir algún día porque somos mortales. ¿Verdad? Menos si sea espíritu o gasparín o algo así, bueno, o no. Pues, o sea, tal vez ejemplos burdos, pero no a ningún humano es mortal. Por eso la explicación. En el campo del derecho, este principio tiene una aplicabilidad inmediata. Ninguna conducta puede ser al mismo tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. Dicho en otras palabras, cuando existen dos normas de derecho que se contradicen que sí entre sí, no pueden ser ambas válidas. Es decir, se dice que dos preceptos jurídicos son contradictorios. Cuando uno prohíbe y el otro permite a un sujeto la misma conducta en las mismas circunstancias. El gran Eduardo García Maynes, que ya vimos un poco de él en la primera unidad, explican casos particulares. La norma que prohíbe y permite a la vez un mismo acto se expresan en contrasentido y carecen, por tanto, de fuerza de obligatoriedad o de coerción. Y enumeran los siguientes principios. La norma, hablando en el derecho, ¿verdad, compañeros? La norma que prohíbe a un sujeto determinado acto no puede al propio tiempo permitirle la ejecución de dicho acto. ¿Por qué la está prohibiendo? Así de sencillo. Está típicamente, está tipificada. Dos, la norma que permite a un sujeto acto no puede al propio tiempo prohibirle la ejecución de dicho acto. En este caso es al revés, que permite, pero no le puede prohibir. Si le está permitiendo, entonces tiene que poder hacerse. Tres, la norma que prohíbe a un sujeto determinado acto no puede al propio tiempo prohibirle la ejecución de dicho acto. ¿Verdad? Y siempre va en esa, en esa, en esa sintonía, pues. ¿Verdad? Y luego el cuatro, la norma que prohíbe a un sujeto determinado acto no puede al propio tiempo ordenar la ejecución de dicho acto. ¿Verdad? Esto en el caso de la, de las ordenanzas de ustedes. Para comprender la aplicación al derecho de este principio es necesario recordar que las normas jurídicas hacen referencia a cuatro ámbitos de aplicación. El personal, el espacial, el temporal y material. El ámbito personal se refiere a los sujetos a quienes la norma se dirige. ¿Verdad? Es decir, como es la norma y el derecho que es de aplicación personal. ¿Verdad? Dependiendo, ¿verdad? Si ese derecho penal es eminentemente personalísimo. Pero si es en lo civil ya sabemos que la división de la persona es persona natural o persona polémica. En el ámbito espacial se refiere al lugar donde la norma debe aplicarse. ¿Verdad? En el lugar, precisamente. El ámbito temporal se refiere al tiempo de vigencia de la norma. Regulemos que en el derecho existe la retroactividad de la ley, ¿verdad? En la que más favorezca el derecho. Pero en las demás normas, en las demás materias del derecho no lo ve. Menos en lo administrativo no, no, no corre. ¿Verdad? No, no surte efectos tampoco en lo civil. Y en el ámbito material se refiere a la conducta que prescribe, prohíbe o permite la norma. Y entonces el autor sugiere darle una lectura al artículo. Aquí viene la corrección, por favor. Corrijanlo, compañeros. Es el artículo 83. Yo lo consigné mal, lo consigné al mes. Es el artículo 83 del Código Civil. No el 38, por favor, para poder hacer la ejemplificación que él nos sugiere. Entonces le suplico, por favor, como las diapositivas están ineditables, usted ahí tachelas, ¿verdad? Y él le pone 83, no 38. Por supuesto, solo los 100 estudiantes que están presentes lo van a poder realizar, ¿verdad? Y aquellos que no, nunca se conectan a la clase, pues no. ¿Verdad? El artículo 83 del Código Civil establece la prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Ahora, establece este artículo del Código Civil. Ahora, ¿cómo es la aplicación precisamente de los ámbitos, verdad? En la ley, el ámbito personal se dirige entonces a las personas guatemaltecas menores de 18 años. Va dirigido, eso es el ámbito personal. En el ámbito espacial, ese lugar sería en el territorio guatemalteco. Y el que, de acuerdo con las leyes de extranjería, contemplan las normas aplicadas. Es decir, recordemos aquel principio también de que las, las, se tienen que llevar a cabo, y esto es de, 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 de procesal general, en donde a la persona le siguen las normas de su país, ¿verdad? A menos que quiera someterse expresamente, ¿verdad? Pero en el caso puramente guatemalteco, pues, no sería permitible, ¿verdad? El matrimonio de menores de 18 años. En el ámbito temporal, en ese sentido, existen dos clases de normas. La que tienen validez transitoria y aquellas que no establecen su caducidad. La vigencia no está determinada por el principio de no contradicción. La norma deberá aplicarse siempre hasta que sea derogada o modificada, ¿verdad? En base a lo que yo les hablaba de la retroactividad, de la ley penal, pero no puede ser aplicable al derecho civil. Y de último, el ámbito material de el ejemplo, se refiere a la prohibición de contraer matrimonio. Entonces, ahí estaría bien despejada este aporte de estos, estos cuatro observaciones, ¿verdad? de Eduardo García Maínez, precisamente para poder establecer muy bien las normas y cómo el ejemplo de la principio de no contradicción puede ser aplicado al derecho. Se realiza la aclaración anterior para comprender mejor la aplicabilidad del principio de no contradicción en el ámbito legal. Podemos decir entonces que son contradictorias dos normas de las cuales una prohíbe y la otra a los mismos sujetos, la facultad, perdón, a los mismos sujetos. En condiciones iguales de espacio y tiempo, una misma conducta. Es decir, deben de jugarse todos los ámbitos de validez para que pueda identificarse una contradicción normativa. En el ejemplo dado, la norma es aplicable para Guatemala, pero un vietnamita no podría aducir contradicción si no le es aplicable en su país, ¿verdad? Esto trata con el fin precisamente de aclarar mucho mejor la idea del principio de no contradicción, pero lo podríamos aplicar nosotros en otra materia del ámbito del derecho. En este caso, el autor, pues, sugirió hacerlo en base al derecho civil con relación precisamente a la figura del matrimonio, ¿verdad? La existencia de dos conceptos contradictorios en un mismo ordenamiento político genera también el dilema de la acción. ¿Cómo así? ¿Cuál de los dos es válido? La respuesta trasciende el orden lógico. La respuesta se debe de ser buscada en el derecho positivo, ya que este, según García Maínez, debe de prever reglas que permitan resolver el dilema. Y recordémonos que cuando nos estamos refiriendo al derecho positivo, es a la norma en sí. Por eso es que las normas tienen que hacerse muy cuidadoso, ¿verdad? Y sobre todo cuando se están reformando o se están derogando. Porque hay figuras, obviamente, que regulan la conducta. Y puede ser de que hasta nos quedemos sin esa regulación si no se tiene. ¿Verdad? Pero en este caso, precisamente, Eduardo García Maínez hace la acotación precisamente a que debe de observarse precisamente el derecho positivo para resolver este dilema. En el caso encontrársemos nosotros dentro de nuestro agregamento jurídico un principio como este de la no contradicción. Es decir, si hay normas que se contradicen, que se contradigan, más bien dicho, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para poder hacer la aplicación precisamente del mismo. Como ejemplo aplicable de este principio, ¿verdad? A la realidad guatemalteca y al derecho guatemalteco, ¿verdad? Ahora, tomaremos el artículo 175 constitucional que determina la nulidad ipso jure, ¿verdad? Es la forma en latín de poder establecer, ¿verdad? Una norma que carece de validez jurídica y traducido al español es nula ipso jure de pleno derecho o plenamente establecido en el derecho. ¿Verdad? De cualquier tipo de ley que contravenga lo establecido en la Carta Magna. Y por esa razón, y por esa razón, compañeros, es que yo les he dicho y les he aconsejado hacer el ejercicio de revisar el diario de Centroamérica todos los días. Y aparecen publicados, no a diario, pero sí, casi todas las semanas, de una a dos veces, aparecen publicadas sentencias, sentencias de acciones de inconstitucionalidad en caso concreto y en caso parcial. De normas. Y vean ustedes cómo son atacadas muchas normas, por ejemplo, reglamentarias. ¿A qué me refiero? La semana pasada la Corte de Constitucionalidad publicó una sentencia intervenida sobre un acuerdo municipal de X municipalidad, en donde incrementa la tarifa, me parece ser algo así, del servicio al hombrado público, de una licencia, algo por ahí. No me recuerdo muy bien el caso. Entonces, obviamente, las personas legitimadas o afectadas en ese derecho constitucional plantean. Plantean. No, no. Eso es lo que estoy explicando. Lo que estoy, lo que trato de explicar es esa figura del nulo ipso iure en el sentido de que el funcionario en el ejercicio de la función pública, en este caso un consejo municipal, decide emitir una ordenanza municipal, una decisión municipal que va a afectar a toda la población. Sí, pónganle que va a incrementar la tasa, por ejemplo, del alumbrado público municipal. Las municipalidades reciben un porcentaje del alumbrado público. Pero no se lleva a cabo el proceso correspondiente. Entonces, deciden simplemente subirle al porcentaje. Entonces, cualquier ciudadano que se vea afectado en esa decisión puede plantear una inconstitucionalidad ante la Corte. Eso es eminentemente la Corte de Constitucionalidad. La Corte Constitucionalidad es el único órgano jurisdiccional que, conforme a la Constitución y la ley de constitucionalidad, pueden declarar inconstitucionales las normas, las ordenanzas de cualquier autoridad como carácter de nulas ipso iures, válidas de pleno derecho. No son válidas, son expulsadas del ordenamiento jurídico. Pero vean qué importante y qué responsabilidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y muchos han ejercido. Lo que sucede es que, en el caso de la Corte, ¿verdad ustedes? Y lo voy a decir, disculpen la expresión, pero lo voy a utilizar la analogía. Se ha prostituido demasiado la acción constitucional de amparo. Que entonces se ha dejado un poco de lado la acción de inconstitucionalidad, que también con exclusividad y jurisdicción privativa la Corte debe de conocer. Pero es precisamente lo que el artículo 165 constitucional establece. No sé, Francisca, si ahí le queda un poquito más claro. Sí, Lick. Muchas gracias. A la orden. En el mismo sentido, la ley del organismo judicial establece la derogatoria de las leyes por otras razones atinentes con este principio. A, si las disposiciones de una ley nueva son incompatibles con las leyes anteriores o vigentes. Y por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte. Esto entonces va a ayudar a corregir, porque es puro derecho positivo, la no contradicción, el principio de la no contradicción de las normas. Bueno, batir récord, ¿verdad? Dos principios explicados, ya nos quedan el tercero excluido, razón suficiente, ¿verdad? Para la siguiente clase, definitivamente, ¿verdad? Y para seguir precisamente con el programa. Los principios para la siguiente clase. Estaríamos entonces en el momento procesal de preguntas y respuestas. Compañeros, algunos policías son honrados, algunos policías no son honrados. Mira, Estuardo, no nos vamos a adelantar, ¿verdad? Obviamente porque no es todavía el punto, ¿verdad? Lo importante es que nos quede en claro esto, el de identidad, precisamente de no contradicción, porque obviamente van a ser objeto de examen. Y para tal vez la próxima semana les voy a estar informando precisamente sobre el trabajo que vamos a realizar en torno al contenido de nuestro curso. Para validar y ponerle 10 puntos a ese trabajo de investigación y que su examen parcial, segundo parcial, no sea de 40 puntos, sino de 30 puntos. Y así, pues, ayudarlos y beneficiarlos un poco, ¿verdad? Y más o menos tener tiempo suficiente para realizar ese trabajo, ¿verdad? Pero se los voy a informar hasta la próxima semana. Bueno, al no haber entonces preguntas que responder, las necesidades están congeladas. Y me están preguntando o me están afirmando. O sea, según yo, yo mando editable la, ¿cómo se llama? Sí, o sea, yo las mando editable, según yo. O sea, si no es así, díganme, yo les se las vuelvo a enviar ya con las dos correcciones de la, ¿ok? No son editables. Ah, bueno, entonces las vuelvo a enviar. ¿Verdad? Principio de no contar. Ja, 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 ja. Cabal, esto. Muy bien, de 20 puntos. Muy bien. Muy bien el ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces, les vuelvo a enviar las, las diapositivas corregidas, ¿verdad? Para que las tengan ahí. Y, ¿sí están editables las que están en claro? Bueno, sí, y eso era lo que yo pensaba, pues. Sí son editables, entonces háganme ustedes favor, compañeros, de hacer las correcciones ahí de, de la primera, de la letra que me comí, del artículo 83 en lugar del 38, ¿verdad? Bueno, les agradezco muchísimo y nos estaríamos viendo entonces para el día viernes. Aplicables al derecho. Sí, vamos, es que todo depende del tiempo, ¿verdad? Les agradezco muchísimo, entonces, que descansen. Éxitos todavía en sus exámenes que les hacen falta, ¿verdad? Y a darle duro, compañeros. Que descansen, entonces. Nos vemos hasta luego.